Que vamos a poner ocupado y te vamos a venir con los otros Eran dos putas Se quedan mirando y me dicen ¿No te has quedado cuando me las chupantes? Pero yo he follado, ¿no? ¡Ay, sí! Un visor, tú eres un visor Pero yo he follado yo, ¿verdad? No, bien, bien Está perfecto, ¿no? Está correcto Pero yo he follado en el club, lo tanto Claro que ustedes ven, esto es de miel Esto es de miel Vení aquí, conocemos a la gente Me lleva para arriba, para abajo Maravilloso Me lleva Pero que yo te digo a ti que el táctil nos vamos a poner ocupado Y tú te vas a dar con los otros Y tú te vas a tomar una copita con los otros, ¿eh? Buena gente, ¿eh? Buena gente, ¿eh?